¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí JackOcho reportándose de nuevo para todos ustedes y acabo de encontrarme con una grata noticia, una muy grata noticia yo creo que es para mí la de las mejores que he recibido en cuanto entré al juego dije voy a echarle un ojo, voy a revisar si ya está terminado lo que tenía preparado y oh sorpresa me vengo encontrando con que sí efectivamente, lo que tanto había esperado durante 11 interminables días ya está terminado y ahí está el arma, la venganza, ya está terminada y estoy muy muy emocionado por querer utilizar esta arma porque la verdad tenía mucho 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 rato mucha paciencia que tuve que estar esperando ahí está, es un arma que tiene bastante poder de hecho me moriría de ganas por utilizarla con algún ataque sanguinario principalmente con Mutescorpius, yo creo que es uno de los ataques ah mira, recetas, ven cuando ustedes mandan a sus moradores al Yermo a explorar y tienen atorado un trabajo, literalmente hablando pues les permite esto, vean ahorita ya tengo desbloqueadas muchas recetas de armas legendarias que ya espero poder armar de hecho yo creo que voy a armar una de esas pero no sé como que no sé si la chatarra me alcance para eso bueno la legendaria porque las raras pues como quiera rápido puedo armar un arma sin ningún inconveniente pero a ver déjame desbloquear esto, esto creo que ya es todo, ya, ya acabé vamos a hacer, yo creo que si vamos a hacer otra arma legendaria si me lo merezco la verdad vamos a buscar, ahí está ay tengo toda la chatarra disponible para armar esta arma legendaria como que se me antoja ahora lanzador de plasma con sobrecarga suena interesante vamos a darle, a ver sale, ahí está otra vez a esperar 11 largos días yo creo que lo vale, la venganza siento que es un arma bastante poderosa digo, no es tampoco la peor del mundo ni tampoco es la mejor me gustaría utilizarla para para uno de los moradores por ahí que fue el primer morador que lleve el special a full pero principalmente me gustaría utilizarla contra un un ataque de mutascorpus yo pido que sea ya de jodido un ataque de sanguinarios para ver como trabaja el arma yo creo que con eso me doy por bien servido para darles por fin su merecido porque la verdad es que si lo tienen ganado con pulso esos sanguinarios hacen sufrir mucho a mis moradores y la verdad tengo ganas de de una venganza literalmente hablando literal si, yo digo que si una venganza yo, si, 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 si la verdad se lo merecen pinches sanguinarios ah, todavía no tengo moradores yo creo que ahorita voy a esperar tantito recoger esto tengo special a full de de ella la suerte apenas y ahorita ya mi objetivo ya con esta base con este refugio, perdón es que ya todos mis moradores estén a full de de como se llama de special es lo único que me interesa de momento, claro o podría mandar a moradores mientras yo creo que no sé estoy pensando no sé que hacer ahorita tengo tantas ganas de utilizar esa arma me conformo con un ataque neta chapita y botellina ahorita no me estén jodiendo la verdad no estoy de ánimos ah, tengo una tartera disponible vamos a ver que hay va que puedes suéltala chatarra bueno chapas estimulantes tengo un chingo traje no me importa Emma Pratt personaje raro lo que no sé es que no he jugado bien los fallouts todos los que están en las consolas nada más ahorita he jugado el fallout 4 y eso fue porque empecé otra vez con Shiller me animé a jugar fallout 4 y la verdad me quedé con un excelente sabor de vodka dije pues va voy a echar este necesito nutrirme de los personajes porque por ejemplo sé que Piper que también es un morador legendario lo añadieron de fallout 4 por la este porque es una chismosa de primera por no decir que es una investigadora y este y pues hay personajes que quiero ver en que otros fallouts salen para para entender bien y emocionarme más más que nada sanguinarios papá ahora hijos de la madre a ver quién 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 tú 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 a ver venga tenga esta arma órale ahí te va la venganza te vas a desquitar por fin de tantas veces que te hicieron sufrir esos hijos de puta a ver a ver a ver déjense caer órale órale ya se tardaron cámara ahí está yo cojo esto y para arriba a ver no te eches a correr tú cobarde ay mira qué belleza de arma sí 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 estimulantes dale estimulantes dale estimulantes tú ustedes nutranse cúbrese eso 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 ahí está un sanguinario menos en el en el primer piso no definitivamente voy a dedicarme a fabricar armas legendarias así me tarde tres años no me interesa pero todos los de las primeras defensas van a tener armas legendarias mínimo que bajen que bajen ahí está ya la línea de abajo ni me preocupa tanto yo sé que esos dos moradores van a matar ese sanguinario en corto entonces no me me deja sin cuidado me gustó me gustó es un arma bastante cheta lo volamos la radiación ¿tú qué te metes? ahí está cura 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 ¿qué me faltó? sí ahí está cura radiación quítale ponle 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 curalo curalo colecuá eso está pues nada más por mi parte chavos nos vemos en la siguiente soy Jack8 juega